Tuxtepecvip.com Como tú lo querías ver Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Joaquín Salamanca Quiero enviar un saludo a toda la flota de Tuxtepecvip.com No respires si no estás escuchando ni viendo Tuxtepecvip.com Saludos para todos, un abrazo ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México